Amigos de Diario Primicia, sean todos bienvenidos. Soy Yul Solano y vamos de inmediato con las noticias que usted podrá encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este jueves 10 de enero. ¡Comenzamos! Alirio Guillén, secretario general de Sintraori, exhortó a la Dirección Nacional del PSUV y del gran polo patriótico a tomar en cuenta a militantes revolucionarios que trabajaron de manera constante en la campaña presidencial y regional al momento de escoger candidatos para el Consejo Municipal de Caroní. Nueve días tienen los trabajadores de Carbonorca sin cobrar la quincena del 30 de diciembre, por lo que decidieron llevar la protesta hasta la calle, cerrando el paso por la avenida Fuerzas Armadas. Informaron que después de la reunión en la CBG no se llegó a ningún acuerdo de pago. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la prórroga de la juramentación del presidente Hugo Chávez. Luis Estela Morales, presidenta del organismo, dijo que al no existir interrupción en el ejercicio del cargo, es innecesaria una nueva toma de posesión. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. El presidente uruguayo, José Mujica, dijo el miércoles que los venezolanos institucionalmente van a tener que encontrar una salida a la ausencia de su presidente Hugo Chávez, gravemente enfermo en Cuba y que debería asumir el jueves un nuevo mandato. Bien amigos, hemos llegado al final de este resumen informativo. Recuerda que esta información y más la puede encontrar ampliada en nuestra página web www.premicia.com.be Los invito a visitarnos en las redes sociales, estamos en Twitter, arroba Diario Premicia y también en Facebook, Diario Premicia. ¿Quién nos acompañó? Dul Solano. ¡Gracias!